Es un terreno de 400 metros y está financiada en mitad Procrear y después con recursos propios. Lo más interesante del terreno son las vistas, o sea, hacia el río Uruguay. Y bueno, no dudamos en que hacia ese lugar tenía que mirar la casa. Aparte, la posicionada en una orientación muy interesante que es el noreste. Y a donde abren todos los locales de uso, abren hacia el noreste. Y tiramos a la orientación contrapuesta, que es el suroeste, lo que es la circulación. Y es una vivienda, bueno, como dije que la atravesamos, desarrollamos en una de sus puntas, de su esquina, una piscina. Que le hicimos un estudio de asoleamiento porque está encajonada. O sea, la piscina recompone la esquina y a su vez tiene un muro calado. Pero hicimos el estudio de asoleamiento porque la orientación de la piscina es noreste, noroeste. Entonces, el sol nos barre durante la mayor parte del día. O sea, arroja sombra el muro calado, pero mínimamente. Sí, se trató de hacer algo muy cuadradito, digamos, muy simple, muy de línea. Entonces, centralizamos lo que es los servicios. Y hacia la cocina, hacia la derecha, si la estamos mirando del río, tenemos un estar comedor. Y hacia la izquierda, las cocheras, doble y con toda la infraestructura de parrilla, lavadero y demás. Y un pequeño depósito. Y en la planta alta se desarrollan tres dormitorios y un estudio con dos baños. Está pensada también a futuro, o sea, tiene un crecimiento. El crecimiento pasaría por la zona de cochera que se transforme en un gran comedor con un cerramiento que está previsto. Y las cocheras pasen al exterior. Es una casa muy habitable, muy vivible, tanto en verano y en invierno. Y en invierno tiene calefacción central, la 3D agua caliente. Y porque uno esté en el ambiente que esté, siempre está en contacto visual con el río Uruguay. Lo que lo hace atractivo, agradable. Tiene importantes balcones, absolutamente vidriados. Sin ninguna estructura, o sea, el vidrio se sostiene únicamente encajado en un borde perimetral que tiene. Esto para que no haya, llevar al extremo de que no haya ningún elemento que me impida ver. O sea, por ejemplo, si estoy acostado en el dormitorio con la ventana abierta, obviamente, y las cortinas levantadas, no hay ningún elemento vertical ni horizontal que me impida ver el río. Y después, la escalera, hay una idea ahí de como, de un elemento decorativo. O sea, este, es muy simple también, no tiene barandas, este, y está revestida con microcemento. Este, y hace un contraste, hace un juego, este, ahí la escalera, ¿no? Este, todo el perímetro tiene iluminación de LED, tipo dicróica, con ángulos muy cerrados, de 7 watts, y este, y como tiene alero en casi todo el perímetro, de noche prendida, también hay una idea como de que si flota la casa. Después, interiormente, tiene muchas lámparas, todas de LED, este, digamos, para distintas opciones de, de ambientación. Y, y hablando de iluminación, y de la piscina, este, que dije que tiene la intención de que sea una fuente la piscina. Este, esta piscina en invierno, no es como ocurre en general con otras piscinas, que le dejan el agua ahí, y empiezan a florecer los musgos, y esperan el verano para recomponer el agua. No, esta se mantiene limpia todo el año, ¿por qué? Porque de noche tiene un juego de luces LED multicolor, este, que le dan esa vida de fuente. Entonces, se puede disfrutar visualmente en invierno, a través de estos, llamémosle parasoles que miran noroeste, que es donde está ubicada la piscina.